Messi y su entorno, hartos de Laporta. Lo analizamos a continuación con más noticias. El pasado verano Leo Messi abandonó el FC Barcelona. Su contrato terminó, no hubo acuerdo por su renovación y el argentino terminó marchándose al PSG. Pero Messi será siempre una leyenda culé y cada vez que tiene ocasión, Joan Laporta tiene palabras para el argentino. El entorno del atacante apunta al larguero, está comenzando a cansarse de esta situación. Jorge Messi, padre del Rosarino, se puso en contacto con Laporta hace unos meses. Tuvo una conversación cordial, afirmó Manu Carreño en el programa Decade Nacer, en la que le pidió por favor que dejara de nombrar a Messi cada 2x3. Lo que enfada a Messi a su entorno es el hecho de que Laporta diera a entender en alguna ocasión que si se fue al PSG fue por dinero. Por este motivo apuntó esta fuente, tanto el jugador como su círculo más íntimo están hartos de Joan Laporta. En la última entrevista al Sportiu, Laporta habló en estos términos de Messi, algo que no ha asentado bien al crack ni a los suyos. Lo de Messi fue como fue. Habríamos querido que hubiese seguido, pero no pudo ser. Y no pudo ser por el fair play financiero de la liga y por la propuesta del PSG. Cuando los jugadores entran en una dinámica así, se encuentran que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. Por tanto, toque de atención del entorno de Leo Messi a Laporta. Vamos a ver cuál podría ser el próximo entrenador de la Pulga en el PSG si finalmente Pochettino sale del equipo. Una vez cerrada la continuidad de Mbappé, el Paris Saint-Germain empieza la renovación para asaltar la próxima Champions League objetivo primordial. El segundo paso en esta reconstrucción del proyecto sería el cambio en el banquillo. Y según apuntan desde Francia, el Emir de Qatar solo quiere a Zidane para el puesto. Es una realidad que el ex entrenador de Real Madrid está en la agenda parisina desde hace temporadas y ahora lo quieren cerrar. Lleva ya un año fuera y aunque también se apunta que quiere entrenar en la selección blue, la insistencia del Emir puede terminar de convencerle. Eso sí, por el momento se informa que no hay nada cerrado. Sería la guinda del pastel de un equipo que tiene que dar salida a varios jugadores y que ya tiene en mente varias incorporaciones. Una de ellas sería la de Pogba, que llegaría gratis tras terminar su vinculación con el Manchester United. Sin saber lo que pasará con Neymar, lo que sí es seguro es que dirigiría a Leo en la capital francesa. Durante toda la temporada, sobre todo desde que cayeron eliminados en la máxima competición europea, han sonado nombres para sustituirle. Lo cierto es que todavía tiene contrato hasta el final de la siguiente campaña. Por ello, el argentino afirmó sin dudar que, a día de hoy, nada ha cambiado. Me quedo en el Paris Saint-Germain al 100%. Estoy centrado en el Paris Saint-Germain, al que la IFI se pronunció recientemente sobre su futuro. Tenemos que tomar decisiones. Todo apunta a un cambio. Vamos a hablar ahora del mensaje que le ha dejado Ashraf Hakimi, íntimo amigo de Mbappé, a Florentino Pérez tras el frustrado fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Julian Mbappé decidió renovar con el Paris Saint-Germain hasta 2025 y dio calabazas al Madrid. Él se encargó personalmente de comunicárselo a Florentino Pérez, máximo mandatario blanco. Le llamé antes y le comuniqué que había decidido quedarme, explicó el propio Mbappé. Akraf, en su paso por la resistencia, comentó cómo se enteró de la noticia. Los compañeros lo supieron en el campo. Yo, como tengo amistad con él, pues, unos días antes, comentó. El zaguero guardó silencio y dejó que fuera Mbappé quien soltara la bomba. He recibido mensajes de gente que hacía tiempo que no me escribía. Me decían, ¿qué va a hacer tu amigo? Y cuando dio la noticia me han dicho, eres un c***o, dijo entre risas. David Broncano, presentador del programa, le dijo que le mandara un mensaje a Florentino Pérez y Akraf lo hizo. Pues nada, Tito Florent, quieren decirte que mucho ánimo. Espero que vayas a por otro gran fichaje. Y suerte el sábado en la Champions.